Esto es un gran avance que especialmente queremos agradecer a la Intendencia, la mano que nos está dando, y agradecerle el trabajo del director de la Unidad 22 aquí en Rocha, porque todo el mundo, los uruguayos todavía recordamos los tristes episodios del año 2010, donde 12 personas privadas de libertad perdieron la vida por las faltas de condiciones humanas de reclusión. Esta unidad, son 40 plazas más que se ponen, pero que es la última etapa de reclusión, que es lo que se dice la progresividad, que es donde salen después de acá en libertad, entonces es un régimen de semilibertad, donde básicamente aquí duermen, van a estar trabajando en los bloques que ustedes ven aquí, que lo pueden filmar, en hacer camas, en la cerradera, en la chacra, en la construcción, y por lo tanto generan hábitos de trabajo y de esfuerzo personal, que son los valores que nosotros consideramos que son los que tenemos que desarrollar, y que lamentablemente muchas personas privadas de libertad los han perdido. Darles esos valores que son esenciales para la convivencia, que ese es el camino, y así pueden encontrar un futuro luego que tengan y consigan la libertad y hayan cumplido con las penas que tienen con la sociedad. Hay algunos debes en el sistema carcelario todavía, ¿no? Claro que sí, estamos... Tenemos 14.400 personas privadas de libertad, de los cuales aproximadamente 3.000, me puede corregir el director, están en una situación de hacinamiento. Quiere decir que tiene que ser claro que no todo el sistema penitenciario nacional está en malas condiciones. La gran mayoría está en buenas condiciones. Pero tenemos situaciones, tanto en el CONCAR, y en algunos módulos, no en todos los módulos, en Las Rosas, en Canelones, de hacinamiento. Y eso ha llevado a que el Estado tenga que especialmente trabajar en la infraestructura. Y por eso hemos construido la cárcel nueva de Tacuarembó, que acabamos de inaugurar, estamos construyendo en Artigas, vamos a construir en 33. Y ahora vamos a hacer una licitación, que se está por adjudicar en estos meses de enero y febrero, para que empiecen los trabajos en marzo, sobre todo para 1.500 plazas más en los predios del Penal de Libertad. Lo que nos lleva a afirmar de que si venimos a este ritmo, cuando terminemos el periodo, habíamos resuelto el hacinamiento. Una vez resuelto el hacinamiento, los programas de reinserción, de reeducación, son más válidos. Nada se puede rehabilitar poniendo en una celda que tiene cuatro piezas, nueve personas. Y esa dignidad que se tiene que tener, incluso para aquellas personas que han cometido delitos, son para que nosotros no demos a nadie por perdido. Y por lo tanto hagamos el esfuerzo. Y el primer esfuerzo es tenerlo en las condiciones humanas que son necesarias tener, de reclusión. Cuanto menos recluidos, y más trabajo y más educación se les dé, mejor va a ser para la persona privada de libertad y para la sociedad en su conjunto. ¿Se va a trabajar con reclusos para que ellos, de alguna manera, traten de ayudar a otros para avisar el delito? Nosotros, en eso, es un plan del BID que hemos presentado, es una experiencia que no la inventamos nosotros, que ha tenido éxito en Estados Unidos y en algunos países europeos, y que lo pretendemos implementar con un apoyo financiero del BID. Eso es reclutar gente que estuvo vinculada al delito, pero que se reinsertó en la sociedad, pero que tiene un nivel de comunicación necesaria y conocimiento en el barrio como para establecer el puente que a veces no lo puede hacer la policía. Porque la policía está para prevenir y para reprimir el delito. Esa es la función esencial. Cuando queremos ir a buscar las causas, lo mejor es tener interlocutores que puedan hablar para evitar que la violencia sea el camino. Mañana un cobro de cuentas significa una vida. Mañana la compra en una boca de pasta base que nosotros vamos a seguir combatiendo, que nosotros vamos a, frontalmente, a no darle tregua a la organización criminal, pero que en el terreno podamos tener gente que busque que las consecuencias de esa persecución, de esa guerra que tenemos contra el narcotráfico, no se transformen en muertes. Bueno, yo creo que es un plan que nosotros tenemos la cabeza abierta para escuchar si esto tuvo resultados en otras partes del mundo. no veo por qué no pueda tener resultados acá y está por firmarse el acuerdo con el BID y tendremos quizás en el año que viene los recursos necesarios para ir a implementar. No es fácil. Hay que conseguir la persona en especial que no asegurarnos que no esté vinculado a que realmente ya haya recuperado para que en definitiva pueda incidir en las causas, pero bueno, es parte integrante del esfuerzo que el Estado en su conjunto, ya no el Ministerio del Interior tiene que hacer. ¿Ese plan es apuntando directamente a los homicidios, a abatir los homicidios? Sí, exactamente. Es el plan de prevención de homicidios. No es el único plan que estamos planteando al BID. Nosotros tenemos un plan de las causas de la gente que se vincula al delito que no es solamente el homicida, sino aquel que delinquen, la repiñan, el hurto, la estafa, buscar las causas. Todos sabemos que hay un nivel de reincidencia muy grande, pero el Estado como principio general no puede dar ninguna persona por perdida, reitero, y tenemos que hacer los esfuerzos como para poder recuperarla. Si se recupera o no, bueno, es el destino que tenemos cada uno de los seres humanos que cuando se le da la oportunidad de poder reinsertarse en la sociedad la agarren y no realmente la menosprecien y menos la dejen pasar porque eso es una oportunidad en la vida que no se da siempre. Un plan así aplicado a homicidios. Las cifras le dicen en el interior muertes, homicidios dispersos casi que equiparados con el número de femicidios en algunos casos disparados estos últimos respecto a los anteriores. Ha ocurrido un femicidio en Castillos y es fuerte conmoción por ese tema. Sí, me imagino. ¿Cómo aplica ese tema, ese plan anterior a femicidio? ¿Qué está haciendo? En temas generales el femicidio lamentablemente no ha bajado, ha crecido un 3,2% y con respecto al año pasado y un 3,8% con respecto a otros años. Eso es un tema que lo tenemos en carpeta. Hay un ítem en el plan que presentamos al BID de financiación para mejorar el tema de la fiscalización sobre todo cuando hay gente violenta. Las tobilleras están funcionando bien nosotros lamentablemente esta situación no ha abatido estas cifras. Ese gran debe que tenemos es un delito difícil de prevenir sobre todo porque en algunos casos sin antecedentes se da una violencia intrafamiliar que tiene consecuencias de vida. No sé cuál es el caso concreto o los detalles del caso del femicidio de Castillo pero tenemos una cantidad de situaciones que realmente genera la preocupación de que es un tema cultural y social el que tenemos que atacar para poder revertir esta situación. Ministro, en esta temporada de verano de muchos incendios y demás los bomberos están haciendo varios reclamos en situación de vehículos de extinución por cantidad de horas de trabajo y demás ¿se va a rever todo esto ya seguramente de cara a otro verano? Mire, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande para dotarle a bomberos hoy tienen 20 camionetas multipropósito nuevas cuando usted habla de bomberos la Dirección Nacional de Bomberos nos había planteado la posibilidad de tener un refuerzo en la rendición de cuentas y así lo tenemos lo que pasa es que demora la formación de los bomberos o sea, tienen que ingresar a la escuela policial tienen que hacer la instrucción y después la instrucción especializada de bomberos nosotros estamos logrando gracias a una buena relación naturalmente pero además una buena consideración de la Ministra de Economía nos está reforzando los zafrales y por lo tanto de los 150 que hemos contratado para este verano hemos conseguido en el Ministerio de Economía 70 más y por lo tanto nosotros vamos a tener equipamientos suficientes y personas claro el promedio de incendios que nosotros estábamos hablando era de 20, 30 en el país en una situación como la que estamos viviendo y en estos días hubieron casi 60 incendios entonces hay situaciones que nos desbordan que desbordan cualquier prevención previsión que podamos tomar 60 incendios en todo el país como tuvimos en unos días en estos días pasados realmente colma de igual manera los bomberos respondieron controlaron y apagaron los incendios no tenemos situaciones descontroladas claro está que está descansando sobre el cuerpito de nuestros agentes de los agentes de bomberos que los tenemos exigidos y eso naturalmente es algo que nos tiene preocupados por eso cuanto antes tengamos este refuerzo para poder tener 70 zafrales más para poder ayudar al cuerpo de bomberos en esta situación de sequía va a ser muy bienvenida hemos hecho inversiones que hasta ahora no se habían hecho en bomberos ministro ¿cuánto le cuesta al estado el sistema carcelario y la posibilidad que en algún momento se había hablado de privatizarlo? bueno bueno es una pregunta difícil de contestar porque todos los números no los tengo en la cabeza yo se los puedo alcanzar ¿cuánto es el presupuesto del INR? ¿cuánto? no solo INR sino todos los apoyos nosotros en ese sentido estamos pensando en que la labor que se tiene que tener por parte del ministerio del interior sigue siendo del estado no hemos pensado en empresas privadas como es en el caso de Brasil y como es en otras partes del mundo en Estados Unidos eso tiene un costo nosotros de esta manera a veces con las personas privadas de libertad bajamos costos que trabajan en las propias cárceles y nos ayudan a financiar esta cárcel si la tuviéramos que contratar a una empresa nos salían unos cuantos pesos la mano de obra que no es gratuita pero la mano de obra de las personas privadas de libertad cumple una doble misión y aunque fuera más cara sería más conveniente porque estamos educando además de construyendo entonces no es un tema de construcción por licitación y rápida de una empresa privada que en otros casos sí es válido acá hay una labor social que va más allá del tema de la rapidez que es el aprendizaje de la gente que trabaja en la construcción de estas cosas que nos parece tan importante como la construcción misma ministro la importancia de la vinculación con las intendencias y también no solo en el plan de construcción sino también de alimentación ya que también funciona la chacra aquí en la cárcel yo no tengo palabras para hablar de la intendencia de Rocha porque realmente ha sido alguien que nos ha dado una mano muy grande y que eso redunda en la sociedad porque la acción conjunta del ministerio interior de la intendencia en la alimentación en la plantación en la construcción con materiales de intendencia pero con mano de obra de las personas privadas por libertad es una labor que a la larga nosotros vamos a ganar le ganamos al delito al camino corto al atajo al hacer plata rápido de un día para el otro que se vayan acá con un aprendizaje para poder defenderse la vida es más importante que el trabajo mismo no